Miren pues, ahora que empieza la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Antigua Guatemala, y que el tema central serán los escenarios y las nuevas visiones que de manera positiva ha liderado el presidente Otto Pérez Molina para toda la región latinoamericana, creo que es importante señalar tanto a los gringos moralinos como a quienes ven a Satanás, a Lucifer, a Belzebú, a Mephisto, y al diablo mismo en la radical propuesta de descriminalización, legalización, tanto de la producción, comercio y consumo de sustancias prohibidas. Algunos puntos para esas pobres almas en pena creo que son importantes señalar ahora. Ahora, para principiar, no, y mil veces no, no estoy defendiendo ni narcos ni promoviendo el consumo de drogas. Miren, para principiar, ni los narcos ni su producto necesitan de mi promoción ni de mi defensa, así que a eso no. Ya que el consumo, de hecho lo tenemos en la narices igual que los gringos, pero seguimos creyendo que jugar luchita libre ahí con el narcotráfico, que entonces vamos a lograr, dizque, ganar esta guerra que ya está perdida. Entonces tampoco me parece justo que el gobierno de Estados Unidos, que ya tiene la experiencia con Prohibition, nos tire a nosotros, a usted y a mí, a pelear una guerra que ni nos va y ni nos viene. Y a eso viene la plana pesada gringa ante la OEA, a recordarnos que como patio trasero, ¿verdad?, tenemos que seguir peleando su estúpida guerra contra las drogas. La guerra principal contra el narcotráfico la deben pelear los gringos, pero allá en sus suburbios, en los patios de sus escuelas, en sus bolsas de valores y hasta en sus iglesias. Y la verdadera guerra no es contra la droga, sino contra la debilidad moral de los ciudadanos del norte, contra sus incentivos perversos, contra un sistema secular que con el hedonismo puro ha suplantado su propia humanidad por cualquier trip psicodélico, ¿verdad? Pobres los gringos, piensan que con cocaína van a darle sentido a su existencia, pero hay a ellos, ¿verdad? Por eso, la solución y los gringos lo saben mejor que nosotros a la crisis que genera la narcoatividad, no es seguir enviando limosnas, tirar limosnas para una guerra que todos modos ya se perdió, ni venir a visitarnos para chicotearnos, ¿verdad? Y si no estamos haciendo algo en contra de los narquitos tercermundistas, entonces nos desertifican. ¿Quién desertifica a Estados Unidos por el alto consumo de drogas? A ver, dígame, no, esas no son soluciones, sino exculpación, exportación y excomunión de un problema de Estados Unidos hacia afuera, para variar, ¿verdad? Porque Estados Unidos siempre pelea sus guerras afuera. Ver el asunto solo desde el lado de la oferta y hacerse los locos y los papos en cuanto la demanda es clásica hipocresía gringa. Si su lucha contra el narcotráfico fuese exitosa, dicen los gringos que lo es, entonces por lo menos hubiese disminuido el consumo de drogas, y al mismo tiempo su oferta, pero no. Todo indica que tanto la oferta como el consumo en realidad aumentaron, y eso comprueba que la tal luchita contra el narcotráfico es un fracaso. Establezco aquí la premisa de a más guerras se le haga narcotráfico, más crece, más se fortalece, más sale del control de los gobiernos, y tirarnos esa luchita a los guatemaltecos, teniendo nosotros otras prioridades, otras guerras, pues es una injusticia que no debemos aceptar. Prohibition, y esto le recuerdo ya a los gringos, fue un periodo en Estados Unidos entre 1920 y 1933, durante el cual se prohibió tanto la producción como la comercialización y el consumo de alcohol. Las bases eran más político-morales que realmente una comprensión correcta de cómo funciona la oferta y la demanda. La lección más grande aprendida por los gringos fue que con eso de Prohibition, entonces lanzaron el más grande incentivo para mafias, contrabando, corrupción de gobierno y generó también licores más concentrados, más fuertes, porque con menos cantidad se podía obtener mejores borracheras. Además Prohibition mató a muchas industrias legítimas, la del vino por ejemplo, debido a esa regulación estúpida. Pero parece que los gringos no aprendieron, solo que esta vez la guerra no es en Estados Unidos, ni en Chicago, ni con Al Capone, sino que la guerra la extienden a Guatemala. Prohibition contemporáneo, quieren ellos, pero aquí en Guatemala, para mantener una guerra que es de ellos, que de al pelo, ¿verdad? La solución a los problemas causados por Prohibition fue la legalización del alcohol, 13 años después, una solución que fue honesta, fue viable, aplicable, neutra y realista. Y esa es la verdadera solución al problema de narcotráfico aquí, allá y en todo el mundo. Y yo siempre verá In Your Face, Estuardo Zapeto.